Hola, nuevamente. Estamos reunidos para empezar esta nueva unidad. Señores maestrantes, bienvenidos a la unidad 3 del módulo de titulación 1. El objetivo de la presente unidad es desarrollar en el estudiante la siguiente competencia. Aplica técnicas y herramientas para realizar los instrumentos que apoyan la presentación de resultados con claridad, precisión y originalidad. Por otra parte, el abordar el alcance de la investigación, la formulación de hipótesis y la selección de muestra le permitirán obtener el siguiente resultado de aprendizaje. Utiliza los elementos conceptuales y procedimentales de la investigación científica para desarrollar la propuesta de investigación. Es así que, estimados maestrantes, vamos a empezar con el estudio de las temáticas de esta unidad. Se empezará el estudio con el diseño del proyecto de investigación en el que se definirá el alcance de la investigación, la formulación de hipótesis, la definición de la población y la unidad de análisis, conjunto con la selección de la muestra. Las metodologías de aprendizaje que se utilizarán en esta unidad son las de revisión de literatura, aprendizaje cooperativo y la metodología basada en problemas. Con relación a la evaluación de esta unidad, se hará a través del desarrollo de las actividades síncronas y asíncronas planificadas en la unidad y mediante el desarrollo de la tarea correspondiente a la presente unidad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la unidad 4 en la que plasmaremos nuestro trabajo en la estructura del informe de investigación. ¡Suscríbete al canal!